Otro de los precandidatos a diputados nacionales, Guillermo Zapac, le queremos preguntar hasta esta hora, ¿cómo está viendo estas elecciones? Muy bien, muy bien. Contento, optimista. Tenemos datos de toda la provincia, comunicándonos con la gente. Y bueno, esperanzado, muy esperanzado. Participamos y lo que a nosotros nos hace poner optimista es el hecho de la gente que se arrimó en este poco tiempo, un mes y medio, dos meses, nosotros recién empezamos a participar. A la mañana estaba flojo, pero lo que estoy notando en las distintas escuelas, bueno, nos están solicitando votos porque hay mesas que no tienen voto, por lo tanto creo que se ha empezado a mover y en forma bastante importante. ¿Dónde me espera el resultado? En la sede, nuestra sede, humilde sede de José de la Iglesia 1559. La palabra es Guillermo Zapac, uno de los precandidatos del PJ. Volvemos a ustedes, muchas gracias.